Yo voy a... Sigue, sigue, sigue Máximo Salazar Máximo Salud ¿Por qué una cajita Máximo? Porque salimos en la pica Baila, baila, baila Goza, goza, goza Arriba la gente de Bolivia Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, se ha salido lindo Todos osamos Goza, Belica, arriba Goza, Belica, arriba Goza, Belica, arriba El vecino país Bolivia Bolivia, arriba Bolivia, arriba Bolivia, arriba Se ha perdido el potosí Así que mis amigos Compartimos honores Con la alegría, con la voluntad de cada uno de ustedes Unita más, unita más Unita y unita Unita y unita Vamos pájaro loco Está lo que anda aquí Con la lloya Con su puencho de yauli Por puta, así nos toca Por y por y por y Ahora fíjate Con la mascasta Con la mascasta Con la mascasta Por y por y Pasamos a la mascasta No va por y Otra vez Minero Vas, 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 no va por y Cuertes Por otra mascasta Por peta Los primeros Levantan Menero Menero y Tapu Caida Aza Yorucu Sigue ¡Guélidia! wouldius ¡Sigue! Sigue, sigue A la anoche yo triste suelte ¡Báilalo! 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 ¡Saludos! ¡Siempre con ella! Dos he pasitos ¡Y otra pasitos! ¡Y ese pasito! ¡Y otra pasitos! ¡Con las rebejitas! ¡Con las babilares! ¡Con las rebejitas! ¡Con las babilares! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Amigos de Auli! ¡Amigos de Póscola! ¡Voltará mucha sarcha vez Para no me despedes ¡Voltará mucha sarcha vez! ¡Voltará mucha seduta! ¡Así, ¿qué no?! ¡Báilwo! ¡Con lasробas no me despedes ¡Voltará muchachas vez ¡Voltará tu lighter ropa! ¡ Pretty muchachas vez ¡Voltará mucho sarcha vez! ¡Os, que tiene�ל seduta en la즘! ¡Yo siempre lo puedo comer! ¡Voltará mucho! ¡Adóитель besar santéisureiche! ¡Me daño, mi catá recycling! ¡Voltará mucho sarcha vez Lo corto, yo corto, yo corto, yo corto, yo corto Que se muestra el ritmo de la presión Lo corto, yo corto, yo corto Y lo corto un poco más Fuerte, máximo Salazar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La ganó a loco Y se huele de María Y se huele de María Potosí Lo corto, yo corto, yo corto Yo corto, yo corto Yo corto, yo corto ¡Ese pasito! ¡Y otra pasito! ¡Ese pasito! ¡Y otra pasito! ¡Cállate, saco por el izquierda! ¡Muévete! 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 ¡Como siempre tiene que ser! ¡Muévete la cadera! ¡Muévete la cintura! ¡Muévete la cadera! ¡Muévete la cintura! ¡Siga, siga, siga! ¿Dónde está? ¡Renancito del Kun! ¿Dónde está mi compadre? ¡Ora, oro! ¡Oro, coca, gas, santa, no, pa, pure, moné! ¿Ese pasito? ¿Dónde está? ¡Oro, coca, pure, moné! ¡Oro, tamás, apa, bolfe, tamás, tati! ¡Otra vez! ¡En unita, cuca, y a, pa, loro, coca! ¡Guay, lia, guay, guay! ¡Guay, guay! Palabonito del Juntor, ¿dónde está Palabonito del Juntor? Palabonito del Juntor ¡Fuerte! ¡Arriba, Yauli! ¡Cuédalo! ¡Cuédalo! ¡Y ese vasito! ¡Y otra vasito! ¡Y ese vasito! ¡Y otra vasito! Sonidos de luces Corpo a la suya Más de la razón al máximo Salazar ¡Ey ese pueblo hermoso Más en banda! ¡A mi voz de Bancá me dijo! ¡Cuédate! 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 Como siempre tienen que ser Contera ¡Muchad, Sábia! ¡Muchad, Sábia! ¡Muchad, Sábia! ¡No me despedí! ¡Otra vez! ¡Voy, cara! ¡Muchad, Sábia! ¡Muchad, Sábia! ¡No me despedí! ¡Sán lucha! ¡Cosita de Iba Sanomel! ¿Qué pasó? ¡Ah, ma. ¡Date, Iba Sanomel! ¡Síntelo! ¡Báinalo! Guay, 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 guay. Guay, 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 guay. Amigo de Paucara. Amigo de Casapaca y Auli. Sigue, sigue. Unita más, unita más. Arriba Bolivia. Unita y otra, unita y otra, unita y otra. Unita. Con esta bailia. Adiesto, Rebequitos de Chumelirca. Para ustedes. Saludos. Para los... Solterita. Para... Rosalita, Crisbill y Odín. Sotokuro, ¿dónde está? Rosalita, Crisbill y Odín Sotokuro. Para todas las solteritas, gracias amigos. ¿Dónde están las solteras? Arriba. Próximos al azar, con el corazón de la gente internacional. Volverá a pujar, sartané, para no me despedir. ¡Ay! Volverá a pujar, sartané, para no me despedir. ¡Sigue, sigue! ¡Ay! Pase, saca y no está, no me despedir. ¡Ay, pate, saca y no está, no me despedir. ¡Pueva, sé! Voy a ir y a ir y a la huelga. ¡Más que voy a pasar la lluvia, ya pasó! ¡Ay, voy a ir y a la huelga! ¡Sigue, sigue! Amazo a man que chumala, corte la luz. ¡Salud! Amazo a man que chumala, corte la luz. ¡Y a la huelga! ¡Y a la huelga, ya pasó! ¡Rico! ¡En esta huelga, ya pasó! ¡La gente Caruas! ¡Vaí y a la huelga, y a la huelga, y a la huelga, y a la huelga. ¡Familia Taipe Caruas! ¡Familia Veneces, dónde está? ¡Familia Zuntacuro, Caruas, Caruas, Caruas! ¡Familia De La Cruz! Para los machuscos y millos, ¡con dos de grandes amigos! ¡Cuédate, cuédate, cuédate! ¡Vamos! ¡Vamos a la medida! ¡El fin de la bandolita! ¡Honita más, un poquito más! ¡Vamos, Maite! ¡Dónde están mis grandes amigos! ¡Con la linda familia! ¡Montes! ¡Rafael Taipe! ¡Dónde está Zutacuro! ¡Estamos aquí con la Corporación Yomaxi Internacional! ¡Arriba! ¡Arriba los millas, Taipe! ¡Máximo Salazar! ¡Para todo, para pájaro loco! ¡Dice el máximo! ¡Mira cómo bailas! ¡Mira cómo bozos! ¡Mira cómo bailas! ¡Mira cómo bozos! ¡Vamos! ¡Vamos con este bajo electrónico! ¡El Maxo Depilo de Bajo! ¡Los caros y te aregonizara! ¡Sigue! 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 ¡Goyas! Carlos Vieira, ¿dónde está? Oye, Carlos Quintura ¿Dónde está, cariño, Carlos? ¿Dónde está la chela? Con zapata arriba, con zapata arriba ¡Viva, Yauli! Yauli arriba, y Yauli arriba ¡Viva, Yauli! ¡Vete, queridos amigos de la Pobolivia! ¡Muélvete, muélvete, muélvete! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Eso! ¿Dónde está los cerveceros? ¡Arriba los cheleros! ¡Quién hay que ser! ¡Másimos al azar! ¡Grabando! ¡El chivo de ceros zapata, querida la lluvia! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahora, ahora! ¡Redequita suelando! ¡Redequita suelando! ¡Gabila Nix tocando! ¡Redequita suelando! ¡Gabila Nix tocando! ¡Gabila Nix tocando! ¡Compositor! ¡El medina! ¡Las canciones! ¡Gabila Nix! ¡No! ¡Compositor! ¡Se calzaron con la olla! ¡No!